El riesgo de bajar puede ser caro, en especial para una loca. Abandonar el búnker nunca es seguro. Una se puede romper en el descenso. Nunca se sabe lo que te espera abajo. El ancho mar, la tierra fértil, la mano del hombre que se ama. Pero aquí arriba no se apuesta a nada. Todo está blindado y el disparo no penetra. Una no se entera de la guerra, del cambio climático, de las protestas en Egipto, del conflicto en Palestina. Una no se entera de los muertos, del amigo que se arroja de un cuarto piso, de la hermana a punto de parir, del esposo que no puede más con la carga. Aquí todo está seguro y solo hace falta el número del psiquiatra. A veces, a veces un libro de poesía y el ahora exacta la pastilla que toca. ¿Qué importan el origen del mundo y la filosofía? ¿Qué importan la metafísica y todas las artes? En este búnker se puede estar desnuda, se puede no saber nada, se puede ser el ignorante más grande de la tierra. Anochece y la escalera se torna tenebrosa. Miro hacia abajo y no, no me atrevo. Soy una gran cobarde, ahora todos lo saben, pero no estoy dispuesta a pagar el precio de bajar. Es demasiado alto. Y no, no me lo permito. El riesgo de bajar, Rosa Silverio.